Entre Hazán y Vicente Sánchez le quitaron la pelota a Castro, Cardoso hace la finta y escapa, y luego viene Rojas y se lo quita, y sigue Cardoso, y toca para Siña, no hay fuera de lugar, Cardoso la tiene, toque para Siña, ropa, tiro, Cardoso, rebate, golazo, golazo, golazo del Toluca.